Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. La Constitución del Estado terminó la auditoría que realizaba el escudo urbano C5 y las principales y regulares que encontraron consisten en la nula vigilancia que hizo la anterior administración estatal al contrato firmado entre el gobierno de Jalisco y la empresa que implementó el C5. Así lo informó la Contralora Teresa Brito Serrano. Cabe señalar que las áreas de la Fiscalía Estatal que fueron notificadas del resultado de la auditoría tienen 10 días para responder y a partir de ahí se podría determinar cuántos funcionarios de la anterior administración podrían haber participado y las posibles sanciones. En otras noticias ya es cosa juzgada la muerte del Instituto Jalisciense de las Mujeres ya que el Congreso de Jalisco no atenderá el exhorto que le hizo el Congreso de la Unión en el que se le pedía al Poder Legislativo del Estado dar marcha atrás en la desaparición del Instituto de las Mujeres. Así lo confirmó el diputado presidente de la mesa directiva, Salvador Caro. Hasta aquí toda la información, muchas gracias, quédese en Canal 44.